sean todos y todos bienvenidos a su programa la hora de la historia en el día de hoy vamos a tratar el proceso de colonización de la isla de santo domingo desde sus inicios en 1492 hasta su culminación en el año 1821 es un tema de sumo interés para el estudiantado dominicano y por qué no para todo el pueblo dominicano saber el origen de que nos atañe a nosotros en el proceso de colonización o sea cómo llegamos a hacer este tipo de costumbre que hemos tomado a partir de una colonización forzosa como toda la que se dio en américa latina y esa serie de costumbres y tradiciones que nos heredaron los europeos principalmente los que los españoles pero no es solamente hablar de 1492 hay que entender el por qué europa se volcó en busca de una nueva ruta comercial si tenían uno que tiene miles de años una ruta establecida y por qué dejan esa ruta para irse en busca de lo desconocido saben ustedes que navegar por el atlántico en esa época era algo tenebroso por ser un océano totalmente desconocido los océanos que más se manejaban era el mediterráneo y el mar rojo o sea dos mares simplemente serán las rutas de comercio hacia oriente europa el viejo continente como lo conocemos de una ruta establecida por constantinopla iban a la india lo que llamaban las indias occidentales llámese japón a los cuales llamaban sipango china y hacía lo que se llama la ruta de la seda un tráfico de antaño donde los europeos y los orientales tener un negocio establecido pero qué pasa en 1453 específicamente un 28 de mayo que los turcos otomanos tomaron constantinopla que era la capital del imperio romano de oriente ese gran imperio que el de occidente cayó en el 476 pero que su hermano que era el ver el imperio romano de oriente con su capital en constantinopla lo sobrevivió mil años tomado por los turcos constantinopla no es como muchos creen que se cerró el paso y que ya nadie más podía hacer comercio si hubiese sido así como sobrevivió españa 42 años 40 años hasta 1492 lo que pasaba y era que los impuestos lo que exigían los turcos era demasiado elevado y principalmente para una economía española totalmente maltrecha hay que entender que los españoles hasta 1481 no se deshicieron de los moros o los musulmanes que ocupaban la península ibérica desde hace 700 años fíjense que están así que en 1479 sea del matrimonio entre fernando de aragón e isabel de castilla que eran los dos reinos libres todavía en españa estos dos reinos se caen se casan estos reyes lo que hace que se vuelvan fuerte y en el 81 terminen de expulsar a los moros musulmanes la españa entra en una decadencia total porque los dueños del comercio y de la banca eran los musulmanes que fueron expulsados entonces en ese proceso se aparece un marinero de origen genovés llamado cristófus colombo cristófus colombo mejor conocido como cristóbal colom va y lleva el proyecto o su hermano mejor dicho su hermano bartolomé lleve el proyecto a portugal para el año 1488 y colom se va a españa de una manera de dividirse a ver cuál de los dos juan segundo que el rey de portugal no le interesa el proyecto y es en españa donde colom va a tener aceptación gracias a un señor de origen musulmán llamado luís de santangél que es el hombre que conecta colombo la reina y le permite a este entonces llegar a acuerdo fíjense hay una teoría o una fábula que dicen que los reyes católicos pusieron dinero señor españa estaba en ruina totalmente en ruina solamente un país en ruina y desesperado aceptaba lo que colom planteaba algo descabellado para la época pero que perdían los reyes dando el permiso esos son inversiones privadas entonces colom inicia un proceso de negociación que se va a dar que se van a llamar la capitulación desde santa fe que se firmaron el 17 de abril de 1492 que establecía todo lo que colom o sea unas negociaciones totales 10% de las ganancias obtenidas virrey gobernador de las tierras encontradas y que esto era un puesto hereditario como más adelante vamos a ver cómo se hizo eso llegó a un resultado feliz para los descendientes de colom entonces dado a firmar la capitulación de santa fe empiezan los preparativos para zarpar se hacen tres carabelas los hermanos ñañes de pinzón en una y colom en una de cada y colom en la otra que pasa en ese punto se zarpa el puesto palo de mujer el 3 de agosto de 1492 a un viaje desconocido se hace escala en la canaria y para el 12 de octubre rodrigo de triana estaba gritando tierra cuando avisaron la isla en las bahamas que sus habitantes llamaban guananí pero que colom bautizó con el nombre de san salvador ahí pisan por primera vez los europeos o no por primera vez los europeos porque hay que aclarar que en el año 10 de nuestra era leaf erinson un vikingo hijo de eric el rojo se había acentuado había hecho un asentamiento humano en los lados de groenlandia y el norte de canadá para que esos asentamientos no perduraron y ellos tampoco dieron propaganda a lo que habían encontrado o no sabían lo que habían encontrado por eso bueno aclarar que colom no es el primer europeo que llega a américa sino el que más famoso y en quien va a empezar a divulgar las ideas si no muy bien de que era un nuevo continente pero si que había llegado a isla o a tierra desconocida entonces llegan a san salvador o ellos bautizan con san salvador desde ahí parten y llegan a cuba llegaron el 28 de octubre de 1492 a cuba y ellos bautizan colom bautiza con el nombre de juana juana era la hija de los reyes católicos que más tarde iba a perder la razón usa una película que llama loca de amor o loca por amor que narra la historia de juana juana la loca como le decían porque perdió la razón entonces luego que están ahí llegan aquí a la isla de santo domingo el 5 de diciembre del año 1492 llegaron por aquí por el oeste vienen navegando desde cuba y llega el casicago de marín que era gobernado por guacanagari llegado ahí a un accidente y la carabela santa maría encalló el día de navidad 25 de diciembre y con sus restos se construyó la primera construcción va la redundancia del continente americano yo siempre he dicho y le decía esta mañana un grupo de estudiantes del bachiller que esta isla nació media rara o sea lo primero que se hizo los europeos que fue una cárcel digo bueno quizás es por eso que hay tanto pillo de aquel lado y de este lado por lo primero que se construyó una cárcel y se construyó en la cercanía de lo que hoy es cabo haitiano ahí inicia el proceso de colonización si bien es cierto no en el mismo momento porque no estaban las condiciones pero ya a partir del segundo viaje de colón para 1493 a finales llega a colón con 17 carabelas 1500 hombres y ya viene con diferentes tipos de animales en un proceso de colonizar siempre nos han contado con el primer viaje de colón llegaron delincuentes para poder justificar el mal proceder de los españoles en el fuerte de la navidad y por lo cual fueron aniquilados cuando colón llegó encontró esa fortaleza totalmente destruida y los hombres muertos hay que entender algo no es la verdad que en un primer viaje personas como ñaña de pinzón y colón se iban a montar en carabelas con vulgares delincuentes y saber a dónde iba a partir del segundo viaje si se da el caso de que se le con se le condenaba o se le perdonaba perdón las penas a recrusos porque había un interés de empezar a poblar la isla de santo domingo que ya colombia bautizado como la española y que los habitantes originales de ellas los taínos le llamaban haití ser el nombre original de la isla haití muchos quieren decir que quisqueya pero la palabra quisqueya muchos entienden que pudo haber sido una confusión por una isla del medio oriente amaba quisqueya y que en la creencia de que habían llegado a las indias como yo le llamaban entonces pudiera haber sido esta isla pero no hay ningún tipo de vocabulo conocido llamado quisqueya para justificar que hoy en día quieran mucho decir que es un nombre taíno el nombre original de esto era haití que significan tierras altas o sea a partir del 93 empieza colón el proceso de colonización a colón no se iba a hacer tan fácil tan fácil porque empezó a tener problemas internos o sea empezaron personas rebelarse y a crear mejores condiciones de vida colón va a fundar la isabel en 1494 un 6 de enero se va a fundar la primera villa del nuevo mundo un día 2 de enero el padre boy va a oficiar la primera misa también del nuevo mundo pero colón siempre tuvo asuntos internos a tal punto en el 99 tuvo que ser sustituido de la gobernación de la isla porque francisco roldán un personero que empezó a ofrecer a los indios una serie de riquezas y de libertades a cambio de que éste lo apoyaran en contra de los españoles porque él era español sino de la banda de colón empezó a agitar y los reyes no estaban de acuerdo con el curso que se estaba tomando en la isla de santo domingo y decidieron destituir a colón fíjense que aquí siempre colón llega a la isla en el 92 siempre pensando que hay oro en abundancia y el oro que aparecían aquí eran pequeños rastros en los ríos porque al día de hoy con todas las maquinarias del mundo hay que sacar el oro debajo de la tierra y usar muchísimos químicos para poder explotar imagínense ustedes aquellos años no había forma de extraer esa riqueza entonces en el 99 colón es sustituido por francisco de bobadilla llega francisco de bobadilla hacen preso a colón lo manda españa aunque luego la reina le perdonó y lo dejó ir pero francisco de bobadilla tampoco pudo con roldán quiero que buscaba roldán hombres que le dieran hombres sea antes de la encomienda 1503 como bando ya colón se vio forzado en el 98 y bobadilla también se vio forzado a seguir dando indios a españoles para que esto trabajase para que esto trabajase ya llega aquí en el 1502 el señor o bando nicolás de obando nicolás de obando fue el individuo que más cruel trató a los indígenas y podemos decir nosotros que fue el hombre que logró el proceso ya de colonización definitivo a tomando habían sublevaciones y no había un control total que hace obando todos debemos acordar la matanza de zaragua a obando se le invita al casicazgo de zaragua y ahí se le hace una serie de homenajes y en esos homenajes entonces vino una matanza cruel donde aniquiló a casi todos los integrantes de ese casi casco le decía que la matanza de zaragua pone fin y la captura de cotubanamá cotubanamá fue uno de los últimos caciques en rebelarse y fue perseguido por alonso de ojeda con perros eso fue algo terrible lo que le pasó a cotubanamá entonces ahí ya empieza ya la decadencia porque los indios fueron sometidos y empezaron a ser maltratados de manera cruel en el 1503 o bando se ve obligado a establecer la encomienda la encomienda no era más que da la repartición de indígenas entre españoles para que le trabajara en la tierra con el compromiso de esto de evangelizar lo nunca le interesó nada de los indios que no fuera su explotación que no fuera su explotación fíjense los negros que muchos creen que van a llegar tarde ya en los tiempos de obando estaban desde antes de obando pero que para de 1499 pero qué pasa o bando pidió a los reyes no traerlo más porque le decía que eran unos malos ejemplos que se iban a las lomas se sublevaban y ahí le empieza el vino el monte de los cimarrones y era un mal ejemplo pero al final lo bando tuvo que apelar a ello de nuevo porque empezaba la calle de azúcar que fue traído de la canaria y se le está mano de obra porque los indios no tenían resistencia física para aguantar un trabajo de 8 10 12 14 horas al día simplemente morían y uno y otros por asunto de viruelas epidemia de viruelas y otros se suicidaban más o sea se suicidaban más antes de seguir bajo el yugo español en ese proceso va a transcurrir el gobierno de obando hasta que en 1509 diego colón hijo del admirante cristóbal colón ya colón había muerto en 1506 en valladolidia españa reclamó uno de los acápites de santa fe de la capitulación de santa fe donde establecía que era hereditario entonces él pide que se cumpla lo firmado con su padre y en ese contorno llega diego colón a ser gobernador de la isla trae a maría de toledo y un conjunto de edad incluso la calle las damas en la zona colonial es un honor a doña maría de toledo donde solía pasear con las damas de compañía el alcázar que es una de las zona más visitada en la zona colonial es una construcción de el gobierno de diego colón diego colón va a tener que lidiar con un descontento de autoridades esclesiástica española si no acordémonos del sermón de adviento es ese bondado por fan antonio de montesinos en 1511 y que en plena misa le decía los indios tienen armas tienen almas y tienen que ser tratado como humano se le llamó a capítulo y para el próximo sermón fue más radical en decir tienen alma y tienen que ser tratado como humano eso llevó a que se firmaran las leyes de burgos las leyes de burgos fue un conjunto de leyes firmada la ciudad de burgo españa en 1512 que buscaban proteger de la explotación excesiva a los indígenas pero que va señores eso eran lentas muertas se aparece que la historia de nosotros tiene muchas leyes nadie cumplirla viene desde allá una cosa de ahora es desde allá una herencia maldita que tenemos de no cumplir las leyes nadie le hizo caso y siguió la explotación en el 15 sale diego colón del poder y llegan los padres jerónimos los padres jerónimos van a implementar la producción de azúcar a escala comercial aunque ya existían algunos trapiches algunos ingenios pequeños pero es con los padres jerónimos a partir de 1518 que va a empezar a tener un carácter industrial la producción azucarera los padres jerónimos van a abandonar el poder y diego colón de nuevo va a volver en el 22 aunque por un periodo muy corto es ahí donde se da la primera superlación masiva de indios es un ingenio que tenía diego colón en la mediación de puerto plata y donde sale diego de ocampo ese montaña el vacío más alta mil cuatrocientos mil doscientos cuarenta y nueve metros ahí en la sierra setentrional que se llama diego de ocampo es un honor a ese negro que estando esclavizado en los ingenios de don diego colón se sublevó y se fue a esa montaña en honor a él entonces esa montaña se llama diego de ocampo entonces ahí empieza ese proceso de ya la cimarronada hay que acordarse que tres años antes en el 19 ya enriquillo cuyo nombre está ahí no era guaro cuya pero su padre es el muerto en la matanza de saragua en 1502 fue criado por los dominicos y le pusieron un nombre latino que era enrique diminutivo enriquillo ya se había sublevado porque la real audiencia no hizo caso a su pedido de que se investigara que antes de valenzuela que intentó violar a su a su esposa mencia que a la vez era nieta de nacaona y de caonabo al no hacerle caso él se sublevó y se fue a la sierra de bauruco donde tuvo una lucha feroz hasta que en el año 1533 a las autoridades no le tuvieron más remedio que pactar con enriquillo y dejarle un pequeño poblado ahí más pequeña zona de libertad que no duró mucho porque los negros le prendieron fuego y muchos personas del igual pero qué bárbaros son los negros que le prendieron fuego a un poblado indígena lo que aquí nadie ha contado y nadie ha querido contar es que don enriquillo que tuvo ayuda de los negros en su lucha de 14 años en contra los españoles luego en el pacto que hizo fue una de las cosas que firmó fue perseguir a los negros que lo habían ayudado bien enseñarles dónde estaban esos negros escondidos y centenares de negros fueron atrapados de nuevo vuelto a la esclavitud y otros asesinados fue enriquillo lo vendió lo vendió enriquillo enriquillo nadie le quita el medio sea el primer guerrillero pero el hombre vendió los negros y los negros en venganza luego que tenían un poblado le prendieron fuego al poblado indígena no duró mucho fíjense los indios aquí hay especulación hablan de que medio millón eso son exageraciones había podía haber un centenar 150 mil indios en la isla pero ya para el censo de 1605 1600 no había ni uno y ahora esta gente le tomó le tomó 100 años para exterminar totalmente un grupo étnico qué pasa a partir de 1550 miren la industria azucarera inició una debacle una debacle a partir de la década del 40 porque dice juan voz en su libro composición social dominicana que no aceptando que los incipientes industriales del azúcar vendieran a flande flande eso es lo que son hoy los países bajos holanda que vendieran el azúcar allá y que la casa contratación de sevilla siguió presionando para que todo pasara por sus arcas esto hizo que la industria azucarera viniera abajo con el agravante hay que entender también que ya méxico había sido conquistado a partir de 1519 por hernán cortés y que perú el imperio inca en 1533 ha sido conquistado por pizarro decirlo aquí que eran dos imperios sumamente ricos todo el mundo quería estar en méxico o quería estar en el perú porque ahí estaba el oro a pata como decimos algo popular la riqueza era inmensa y la isla de santo domingo que había era mucha mucha miseria y la gente tenía que trabajar la tierra y el ching de oro que encontraba eso era de un año un día y donde hay ahora una abundancia por montañas podemos decir y otro sitio tiene que estar buscando la cosita ver dónde encontraba era lógico que todo el que pudo marcharse se fue se fue e iniciamos un proceso de decadencia a tal punto fue la decadencia en la isla de santo domingo que tuvimos que acudir al situado el situado se le llamó situado al pago que salía desde méxico o sea el dinero salía desde méxico para pagarle a los funcionarios de la isla de santo domingo o sea desde méxico tenían que mandar el dinero de pagar a los funcionarios que a veces duraba dos y tres años el situado no llegaba imagínese usted la miseria que empezó a vivir a partir de la segunda mitad del siglo 16 la isla de santo domingo en ese contorno empezó un proceso de contrabando bien fuerte en la parte norte un contrabando terrible la parte norte que llevó a una desesperación y a una toma de decisión que hoy por hoy hoy por hoy nosotros observamos las consecuencias y fueron las famosas devastaciones de osorio de 1605 y 1606 una devastación es que acabaron con dos pueblos cuatro pueblos monte cristi puerto plata vallajá y vallaguan estas devastaciones que fueron ordenadas por el rey felipe segundo siendo gobernador de la isla antonio sorio va a tener una repercusión a futuro extraordinario para la isla puerto plata y monte cristi vallajá y yaguana fueron totalmente desoladas san juan de la maguana también se le dio candela pero sus pobladores no fueron trasladados pero si lo de puerto plata y monte cristi con lo cual surgió la villa de monte plata hoy provincia y con yaguá y yaguana y aguana estaba cerca de lo que hoy es cabo haitiano y vallajá estaba cerca de lo que es la jabón entonces con vallajá y yaguana se fundó lo que hoy conocemos como el municipio de vallaguana uno de los cinco municipios que compone la provincia esmeralda como así se le conoce a la hermosa provincia de monte plata esta devastación es porque decimos que marcó la isla y que se iba a repercutir a futuro al hacer abandonada esta parte de la isla observemos que la economía en la isla de santo domingo versaban en tres renglones el oro que era la que menos producía porque realmente no había un oro en abundancia o por lo menos a simple vista el azúcar que ya decíamos nosotros que empezó en decadencia a partir de la década del 40 cuando no se le permite a los incipientes industriales del azúcar poder vender a flande y el acto ganadero que si había proliferado una manera extraordinaria el acto era un asunto extraordinario a ser abandonada la banda norte entonces aquí quedaron miles y miles de reses si marrona que se convirtieron en millones de reses si marron sin dueño solo que es aprovechado por unos personajes franceses que andaban rondeando el caribe los famosos filibusteros los buscaneros y los habitantes mucha gente entiende que los buscaneros eran piratas y explicamos aquí que no los buscaneros eran cazadores de reses cazaban las reses la pellejaban y vendían el cuero se le llama buscanero porque en donde ellos asaban la carne era en forma de un horno pequeño una orquesta que le llamaban buscan y de ahí viene el nombre de buscaneros quiénes eran piratas los filibusteros eso sí asaltaban todos los barcos que andaban a su alrededor eso si eran y los habitantes ya eran personas que vivían de la tierra en esa parte dar esa situación a partir de los años beltrán de obregón que francés va a empezar a reclamar esto para francia y francia empieza a presionar a españa porque sabe que en derecho algo se llama derecho a la propiedad por antigüedad esa francia si así ya tenemos tantos años viviendo la parte este en la esa zona de devastada de la zona norte es de nosotros y ahí empezó una serie de negociaciones hasta que se firmaron se firmaron varios tratados pero el que ya va a sellar va a ser el de aranjuez del 22 del 3 de junio de 1777 entonces ahí nace saint domingue francés fíjense que estaban diciendo al principio de iniciar este tema aquí que iba a tener repercusión vean ya la repercusión que tiene ya tenemos saint domingue francés en la parte oeste de la isla que más tarde habría de convertirse en lo que hoy es haití sea que sin las devastaciones de osorio es posible que lo que hoy conocemos como la isla de santo domingo dividiendo dos países república americana y simplemente fuese república dominicana y sus 77 mil 914 kilómetros cuadrados fuera compartida por uno por una sola isla y no tuviésemos nosotros ahora esa presión constante de comunidad internacional y de migración pero uno está hoy en día especulando en base a que no se dieran devastaciones de osorio porque se dieron y se dio esto pero quizás no dándose tampoco esa otra persona había ocupado nadie tiene una bola de cristal o una máquina del tiempo para volver atrás y darse cuenta que hubiese pasado entonces fundada entonces lo que es ahí domingue va a seguir la economía de la parte este descayendo en picada porque señor fíjense sea una economía sumamente pobre se llama el ato ganadero no es de extrañar que las provincias más pobres del país o la segunda más pobre del país después de juan santiago municipio elías piña sea el ceibo no es un asunto al azar es que donde el ganado es el fuerte del economía no hay producción de trabajo una generación de empleo porque 500 vacas fácilmente dada por una o dos personas sea un poder para un grupo entonces en ese punto seguía la economía de la parte este en picada y la de la saint domingo francés en auge fíjense mientras ya tenía un sistema de plantaciones aquí tenemos un sistema de ato ganadero ahí no hay vida voy y repito entonces se da esa división pero no sólo pero los franceses siguen luchando por seguir ocupando territorio y qué va a pasar ahí que esa pública que se daba en europa seguían y entre mil setecientos noventa y uno y mil setecientos noventa y tres se dio una lucha una guerra llamada la convención entre españa y francia en la cual españa perdió barcelona la entrada hacia hacia francia por los pirineos perdida barcelona entonces llegaron unas negociaciones y se dio el tratado de basilea del 22 de julio de mil setecientos noventa y cinco donde españa cedía la parte este a los franceses de la isla pero de un asunto para nosotros no enseñan las escuelas y nos dicen el tratado de basilea donde españa cede la parte de este ahí fue y fue gratis fue para que le devolvieran barcelona que la tenían cogida sea dame lo mío en europa que a mí no me interesa ese pedazo de tierra que lo que me ha dado de dolores de cabeza se unifica la isla partir de mil ochocientos dos porque hay que entender francia no toma posesión de su color de su colonia en la parte este porque está muy ocupado atendiendo la revolución haitiana que había estallado mil setecientos noventa y uno acogiendo se los negros esclavos al documento de los derechos del hombre y el ciudadano que se plantó en la revolución francesa decía todos los hombres nacen iguales ante la ley se empezó una revolución haití que iba a dar al traste con la independencia el 1 de enero de 1804 pero en ese proceso francia no hace caso cuando francia interviene la parte este a cuando mandan al hubertú en 1801 y lubertú se les tapa con la idea de abolir la esclavitud de este lado dijo napoleón hoy que es esto lo mando a que ponga orden y abo y va a abolir la esclavitud entonces el manda josé leclerc que era su cuñado apresa a lubertú lubertú va preso muere por allá por francia encerrado y los franceses entonces toman parte de la posesión de la colonia en la parte ésta de santo domenio esta posesión de la isla completa va a durar dos años porque en el 4 haití se independiza y nosotros iniciamos la guerra de pablo incado la batalla de reconquista que va a terminar con la batalla de pablo incado en 1808 y vamos nosotros entonces a salir de los franceses se 7 de noviembre se dio se venció ferran se suicida los o luis ferran que era el gobernador de la parte este de la colonia francesa miren el padre pero santana tomó a luis ferran y le cortó la cabeza le cercenó la cabeza y la cabeza de luis ferran fue llevada a santo domingo como trofeo después muerto le mochó la cabeza y le llevó la cabeza a santo domingo entonces nosotros quedamos libres e independientes pero volvimos a ser colonia española con la guerra de reconquista y específicamente con la batalla de pablo incado nosotros quedamos libres no estaban los españoles ya no están los franceses que hacemos ahora no reclamamos libres e independientes volvemos a ser colonia era adyuntiva entre 12 generales siriaco ramírez y juan sánchez ramírez pero se dio la cumbre de bondillo y en esa cumbre decidieron volver a ser colonia y juan sánchez ramírez gobernador de la colonia de santo domingo bueno ramírez muere en el 11 y queda carlos ugritía fíjense este periodo va a ser un periodo muy asiago muy fuerte incluso podemos decir nosotros que es un periodo más fuerte que es el que se vivió aquí a finales del siglo 16 cuando se llamaba el famoso situado y otro de crisis tremenda a principios del siglo 18 nosotros podemos decir que esa españa boba fue un periodo totalmente funesto 12 años totalmente funesto para la economía porque españa se concentró en defender como cualquier hubiese hecho sus colonias ricas de américa méxico perú venezuela que empezaron a sublevarse y no abandonaron de una manera tal de una manera tal que esto cayó en una miseria total todo el que pudo irse mire lo que se habían ido ya en el 2 porque hay que aclarar aquí que en 1802 toda la familia que pudo cuando los franceses tomaron posesión de origen español se fueron porque hay que acordarse que napoleón tenía intervenir españa tenía era en zozobra a tal punto que 1808 hizo nombrar a su hermano jose napoleón como rey de españa era en zozobra que la tenía españa se todos españoles o descendientes españoles se fueron incluso un dato aquí interesante la familia duarte josé duarte y manuela 10 se fueron a mayagüez puerto rico en 1802 sea que si no acaba el dominio francés aquí duarte no hubiese nacido aquí por los padres duarte vivían en mayagüez puerto rico vienen después que se vuelve hasta el colonia y eso permitió que duarte viera la luz del sol por primera vez en la ciudad de santo domingo ya que un descuido hubiese nacido por allá por mayagüez entonces ese periodo totalmente una miseria total a tal punto que la universidad de santo domingo cuyo rector era josé núñez de castres tuvo que ser cerrada en 1815 no habían estudiante hoy la universidad le ponen a insistir sin estudiar no había nadie que estudiar tú eres limpio que había aquí tuvieron que cerrarla y así seguimos le decía unas programas anteriores que el gobernador carlos huritía le pusieron el mote de carlos con un co porque el pobre tenía que mandar a sembrar pedacitos de tierra a los presos para poder comer españa se olvidó dejó de pagar salario dejó de hacer nada si aquí no se hizo nada en esta parte y así vamos a llegar nosotros hasta 1820 cuando inicia los preparativos y el 1 de diciembre en 1821 se acaba la era colonial pues decimos que se acaba la era colonial porque salimos ya de españa en la llamada independencia esfímera don josé núñez de cáceres que va a durar hasta el 9 de febrero cuando se da la unificación a la isla por boller pero vieron lo interesante que es el proceso de colonización de la isla de santo domingo como isla no tuvimos esa repercusión a diversas riquezas para los españoles pero si al principio de los procesos de colonizadores era usada como centro de partida para las demás islas del caribe de la conquista desde aquí salió juan de esquiver desde aquí salió diego velaje a cuba juan de esquiver a jamaica ponce de león hacia puerto rico observen se como desde aquí aquí llegaron intelectuales a la fusta de tirson de molina calderón de la barca llegó a venir aquí o sea fíjense si tiene una importancia el punto de vista podemos decirlo nosotros cultural la isla más del punto de vista económico pero era todavía hoy en día que decimos de la isla de santo domingo una de las ventajas de su ubicación los españoles dieron cuenta de que llegaron que la ubicación era ideal para desde aquí salir las demás expediciones hacia la conquista de nuevas tierras fíjense aquí entonces todo eso se da aquí en ese punto entonces nosotros que vivimos hoy en día cuáles herencias tenemos nosotros de esa dominación cultural es inmensa culinaria o sea fueron ellos los españoles europeos te dieron aquí el arroz que a ellos lo llegó desde asia pero trajeron aquí el arroz la caña de azúcar con ellos llegó aquí o américa completa lo que eran las bestias de carga de tiro como el caballo burro llegó las vacas el idioma que por mar o por bien que tenemos hoy en día es una herencia herencia religiosa esto es un pueblo que aunque haya crecido en otra denominaciones religiosas como protestantes pero es un pueblo totalmente eminentemente católico esa es una herencia española pero el carnaval de nuestras vidas que dice la goberto tejada que el primer carnaval dominicano se celebró en la vega en 1520 o sea por eso que la vega yo diría que tiene esa fama primero se da allá pero también tenemos otras tradiciones como baile si bien es cierto que el merengue no es netamente español pero está el danzón que luego el merengue surge pero y de los negros africanos que también es una herencia porque si los europeos en la isla no llegan los negros esas negras esas mujeres de caderas anchas cuerpo voluminoso eso es una herencia negra quiera o no se quiera aquí creemos decía Juan Antonio Ali que aquí todo el mundo tiene el negro detrás de la oreja ese gran decimero mocano Juan Antonio Ali porque aquí hay gente aquí estoy yo viendo uno en la cabina que él cree que es blanco ese señor es mulato miren esas orejas miren esas narices porque a veces el asunto del color de la piel no determina tu grupo étnico aquí hay gente blanquito que son jabao y usted me dice que es privado en blanquito y usted le va a esa orejita chiquitica y esa nariz como de toma corriente y yo amigo obsérvese bien obsérvese bien que usted es mulato un mulato claro entonces esa herencia negra esa herencia negra la tenemos nosotros en nuestra música nuestras mujeres bellas privadas en lo culinario cuando hablamos de culinario señor hablamos de la comida asunto gastronómico el sancocho muchísimos tipos de platos tradicionales o sea la herencia es inmensa de lo que legó la colonización en la isla de Santo Domingo podemos nosotros durar aquí hacer 10 programas 10 programas hablando de lo que es la herencia que recibimos de ellos pero aquí es bueno que esto se aclare aquí o que se establezca aquí para bien o para mal se dio un proceso de colonización hoy en día vivimos satanizando que colon señores el proceso se dio lo que hay que empezar es a contar la historia como debe de contarse a estudiar la historia como debe de estudiarse y simplemente aceptar lo bueno de esa herencia y lo malo dejarla a un lado y por favor no solamente observen las cosas de los blancos los negros nos dieron cosas maravillosas vamos nosotros a tratar de leer un libro de Pérsilva ahora se va a abrir el nombre Carlos Peña Carlos Pérsilva es un antropólogo dominicano da más clase en Puerto Rico que aquí pero tiene unos libros la herencia negra en la isla de Santo Domingo unos libros interesantísimos sobre la herencia negra aquí Frank Franco Pichardo tiene uno también que tiene que ver con lo que es la herencia heredada de los negros creo que Casar habla algo algunos de sus libros también sobre la herencia negra pero bien fíjense ya estamos llegando al final de este programa la hora de la historia esperando que este tema sobre lo que fue la colonización de la ley de Santo Domingo haya sido de su agrado y esperando su sintonía para el próximo miércoles Dios mediante que se ha enseñado en todas las lecciones y leña de la ley de Santo Domingo y leña que se ha enseñado